Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, ya para culminar casi el periodo, vamos a ver algo que nos compete no solamente a nivel lingüístico, sino también en literatura. Pero pues lo vamos a diferenciar un poco, listo, para realizar una actividad de reconocimiento global de un texto en lingüística. Y pues igual también la actividad tiene que ver con literatura, pero son videos totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces empecemos. Para poder hablar, darle un sentido a un texto y ser un poco más específicos, tenemos que ver tres cosas en el texto. Primero debemos mirar qué tipo de texto es y en esto pues es su estructura. Para ello ustedes saben que se divide en tres tipos de estructuras textuales, como la primera que es la macroestructura, que es el significado global que se impregna en cada uno de los textos. Y pues acá, y es lo que estamos viendo desde la clase anterior, es ver las ideas principales y secundarias. Por eso considero fundamental que ustedes vean y tengan en claro qué estamos haciendo. Entonces en este momento nosotros ya pasamos por una microestructura, que es obviamente también mirar el orden gramatical, las ideas, teniendo claro ya cuáles son ese tipo de ideas, y así mismo entonces entablar una cohesión y una relación semántica entre dichas ideas. Que eso es lo que también nosotros hacemos en un primer momento, que es mirar y observar ese texto, y así mismo entonces miramos cuál es la estructura en la que está empleada. Para ello entonces estamos mirando el léxico, la construcción de dichas oraciones, los conectores, que eso también ya lo hemos visto, los conectores lógicos con todo lo que hemos venido hablando en el periodo de argumentación. Sí, eso ya los conocemos. Y pues obviamente la ortografía, acentuación y puntuación, porque recuerden que no es lo mismo poner una tilde o poner una coma en cierta parte de la oración, porque nos puede cambiar el sentido total. Y si se dan cuenta, pues si cambia el sentido global de una sola frase o oración, pues va a cambiar todo el sentido global del texto. ¿Listo? Y entonces ya por último miramos cuál es la superestructura de cualquier tipo de texto, y en ella pues está la estructura, el esqueleto. Es decir, mirar que tenga un inicio, un desarrollo y una conclusión, que es lo que ustedes ya también han venido identificando. Entonces podemos decir que la superestructura ya la tenemos muy bien estructurada, ya la tenemos bien estudiada, entonces ahí le ponemos un chulito. Pero, y bueno, parte de la microestructura también, que es lo que les digo, el léxico. Pero nos hace falta entonces tener una relación, una cohesión entre esas dichas ideas, que es las que encontramos en la macroestructura, y en lo que nos vamos a enfatizar el día de hoy. ¿Listo? Para ello entonces van a sacar el módulo, por favor, y nos vamos a dirigir a la página 297. ¿Qué voy a hacer? Pues entonces les voy a explicar qué deben hacer en cada una de sus páginas. Y así mismo, entonces ustedes procederán. Lo vamos también realizando en clase, porque este ejercicio sí nos vamos a demorar un poco, ya que quiero hacer un ejercicio con ustedes. Entonces, por favor, atentos. ¿Listo? Entonces, mientras que buscan, pueden poner en pausa el video, no hay ningún problema. Y continuamos. Como les dije, vamos a ver la página 297. En ella, pues, ustedes están ahí el objetivo, que es el reconocimiento del sentido global de un texto. ¿Sí? Vemos una imagen, esta imagen. Ojo acá, porque, como dice abajo, es una figura de comprensión textual. Y en uno de los puntos a desarrollar, les van a pedir que la tengamos en cuenta. Objetivos de aprendizaje, entonces, reconocer el tema central de un texto. Ojo acá, reconocer el tema central de un texto. Hay textos que nos están hablando de mil temas al tiempo, pero solo uno se va a relacionar, o sea, es solo un tema se va a relacionar con todos los que hablamos. ¿Listo? Entonces, acá nos dan una definición de qué es comprender un texto. Entonces, dice así, penetrar en su significado y al mismo tiempo descifrar su arquitectura. Es decir, hacer todo esto que estamos viendo. Entonces, hacer la superestructura, microestructura y macroestructura. Desear en cuenta que todo es un desarrollo, todo es un proceso. Entonces, debemos tener en cuenta primero qué hacemos, cómo lo hacemos. Y sobre todo, pues, descubrir cuál es el tema tratado en ese texto. ¿Listo? Ahora bien, hay cinco ítems que, pues, debemos tener en cuenta. Y es saber visualizar el tema, cuál es su intención y cuál es su contexto. Entonces, también por eso quiero que ustedes tengan en cuenta en literatura. Siempre les he dicho que todo texto que vamos a leer va a tener un contexto. Es decir, tenemos que mirar por qué, qué está pasando a su alrededor. ¿Listo? Para sí mismo. Entonces, entretejer los hilos del sentido que tiene. ¿Listo? Eso es como lo que nos está queriendo decir. También, pues, esto son, dice acá, son las ideas como lucecitas tenues en la oscuridad que van moviendo en laberintos la información de los datos, de las metáforas y de los ejemplos. ¿Eso qué quiere decir? Que son tipos de textos, así, pues, entonces ustedes se dan cuenta. No se está hablando, entonces, ya de solo ejemplificación, o no se está hablando de metáfora, o no se está dando en el mismo texto solamente datos específicos. Esto para que nos pueda hacernos perder, pero al final nos devuelve a un enorme río del sentido del todo en una forma más completa y plena. ¿Listo? Entonces, acá también nos subrayan tres ideas, si se dan cuenta. Entonces, dice, en otras palabras, comprender un texto es reconocer las ideas, nuevamente está en negrilla, que se presentan en torno al mismo tema, saber interpretar de forma lógica, recuerden, en forma lógica, conectores lógicos también para acá, cómo están organizadas las ideas y reconocer cuáles son las principales y cuáles son las secundarias, como si fueran parte del esqueleto del texto, acá, la superestructura, visto a través de la imaginación. Entonces, dejen en cuenta que es muy importante que tengan en cuenta, entonces, ese gran... Perdón, que tengan en cuenta este mapita que es el CISO, de qué es lo que esto es, la comprensión de un texto. Si ustedes tienen fijado cuál es la superestructura, cuál es la microestructura y cuál es la macroestructura de un texto, ustedes ya pueden decir que están haciendo un reconocimiento y están haciendo, sobre todo, un entendimiento del texto. Y, por ende, pues también están reconociendo el tema central y un sentido global del texto. ¿Listo? Entonces, pues, como les decía, en esa página, pues es más para que ustedes lean y tengan en cuenta la definición de comprensión de un texto. Ahora bien, en la segunda nos dan un ejercicio, hay dos ejercicios. En el primero nos dice, escribe dos ideas, escuchen bien, dos ideas, con tus propias palabras, no van a buscar acá, están Google, por favor, sobre lo que significa que es comprender un texto. Ten en cuenta lo visto en la animación y en el texto anterior. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta el texto iconográfico, lo que nos presentan en la figura 1, por eso se los dije. Y, pues, lo que está, lo que les acabo de leer. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Me van a poner la idea principal y la idea secundaria sobre la explicación de qué es para ustedes, pues, comprender un texto. Eso es lo que tienen que hacer. Idea 1, idea principal. Idea 2, idea secundaria. ¿De qué? De cómo comprender un texto. En sus palabras, chicos, por favor, acá no se pongan a buscar un lenguaje, también ya lo veíamos anteriormente, un lenguaje, pues, que sea un poco salido, no, no, no. Algo que ustedes mismos comprendan. ¿Listo? Ahora, hay una pregunta, y yo quiero que ustedes sean muy sinceros, ¿de qué tipo de textos parecen más difíciles de comprender para ustedes? Ustedes ahí tienen tres líneas sitias, tres espacios, ustedes lo pueden poner. ¿Listo? Y en el ejercicio 2, que es lo que estamos viendo en pantalla, completa el siguiente esquema de acuerdo con las palabras claves subrayadas, o acá, en pasos para la comprensión de un texto vistos en el recurso interactivo. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que yo ahorita, mientras que hablaba, les dije que habían unas palabras que estaban en negrilla? ¿Sí? Entonces, esos son los paso a paso, pues, de una comprensión de un texto. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Entonces, ¿cuál es el tipo de texto que acaban de evidenciar? Van a poner el nombre, y entonces, ya descubriendo qué tipo de texto es este, el que les estoy mostrando en pantalla, van a ponerlo en el corchete que está al lado, van a poner los pasos, es decir, van a mirar acá cuáles son las palabras que están subrayadas, y cuáles creen que ustedes son los cinco tipos de comprender un texto, los cinco pasos para comprender un texto, y van a poner las ideas principales. ¿Listo? Igual, tranquilos, si no entienden, si no comprenden, vayan haciendo ustedes el ejercicio con lápiz. Con eso, cuando tengamos la sesión, les voy, pues, ratificando, y ustedes ya pueden complementar la actividad. ¿Listo? Pero la primera sí la pueden hacer ustedes solitos de una vez con esfera. Bueno, pero la segunda sí podemos hacer, pues, obviamente una retroalimentación. Ahora sí, en la página 299 nos dice cuál es la estructura de un artículo periodístico, ¿sí? Entonces, acá nos dice que, por favor, analicemos un artículo periodístico. Primero recuerda su definición y cuál es su estructura. Entonces, acá nos dice qué es un artículo periodístico. Es un texto informativo de amplio contenido que se refleja, que, perdón, que refleja la interpretación que el autor hace sobre hechos actuales de especial importancia. Él también cumple con la función, y yo se les he hecho un texto argumentativo, porque tiene una introducción, y es donde es el primer párrafo en donde se plantea el tema. Una tesis, pues, la idea u afirmación que el autor pretende defender o debatir. Ojo acá, acá también, pues, ustedes poner, ahí tenemos que también saber cuáles son las ideas principales. Después sigue el desarrollo, argumentos que presentan las interpretaciones del autor. Ya puede ser tesis o antítesis, ¿sí? Ya sea a favor o en contra. Y, pues, la conclusión, el cierre que se le da al texto. Entonces, acá también, en la página 299, se les va a dar una lectura que dice, observa el siguiente ejemplo, se llama Las computadoras, una herramienta más a la hora de educar adaptación. Es decir, no está completo. Es para la ejemplificación. Acá nos dicen cuál es la introducción, cuál es la tesis, cuál es el desarrollo, cuál es la conclusión. Y, si se dan cuenta, están separaditos para que ustedes vayan comprendiendo cómo es. ¿Listo? Y, pues, ahora vamos a la página 300, que ya, pues, ustedes ya leyeron ese texto. Ortografía en Internet. Llegó el fin de las reglas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? El mismo ejercicio que vieron anteriormente, es decir, se les diferenciaba cuál es la introducción, se separaba cuál es la tesis, ¿sí? Se separaba cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, van a subrayar. Ya se dan, entonces, cojan, obviamente, pues, cinco, perdón, cuatro colores, cuatro resaltadores. Y con ello entonces me van a indicar cuál es el inicio, cuál es, perdón, la introducción, cuál es la tesis, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión de esa lectura. Está ante la página 300 y 301. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Si ustedes consideran que solamente un párrafo nos habla de conclusión y solamente uno de desarrollo, no se preocupe. ¿Listo? Pero entonces van a hacer el mismo ejercicio que vieron, ¿sí? Por favor, con el mini texto de las computadoras, lo van a hacer con ortografía en Internet. ¿Claro? Y entonces, en la página 301, dice, comprende la intención del texto. Y entonces, dice, intención de un artículo periodístico. ¿Cuál es la intención? Pues, amores, convencer o demostrar una determinada tesis. Eso es puro texto argumentativo, lo que hemos venido haciendo. A través de una serie de argumentos que reflejan la interpretación del autor, que el autor hace, perdón, sobre un hecho de especial importancia. Por lo tanto, y ojo, acá ya nos subrayan así, nos quieren decir que esto es algo muy importante. La intención de un texto, las computadoras, una herramienta más a la hora de educar, es demostrar que las computadoras pueden convertirse en un elemento más en el aula y una herramienta útil a la hora de enseñar. Ese es el objetivo del texto que se encuentra en la página 299. Pero ustedes, como ya leyeron, ortografía en Internet, llegó el fin de las reglas, deben ustedes escribir cuál es la intención comunicativa. ¿Listo? Ya igual también en la página, arribita está el ejemplo que ustedes deben realizar, pero con el otro texto. ¿Listo? Entonces quedamos hasta acá. No se preocupen por las otras actividades. En la página 302 también hay otras linecitas, otros espacios. Entonces no se preocupen. Si no comprenden, no se preocupen, repito, ahorita cuando entremos a sesión, hacemos la retroalimentación, ustedes háganlo a lápiz. Lo único que nos les reciba a lápiz es la actividad de la página 298, ejercicio 1. Ojo ahí, ejercicio 1, porque pues este sí ya a ustedes es más un poco autónomo. Pero el ejercicio 2 lo pueden hacer a lápiz, de igual forma el ejercicio 303 y el ejercicio de la página 301. Para entonces entre todos resolverlo. ¿Listo? Si tienen alguno, pues lo van borrando a medida que vayamos interviniendo todos para aclarar los textos. Bueno chicos, entonces ya nos vemos.